Sus padres se habían ido de viaje y su hermano había salido de fiesta. José estaba solo en casa. Al extender la tele para ver una película, se encontró con las noticias. Un asesino muy peligroso se había escapado de la cárcel más cerca. El presentador dijo, Atención vecinos, por favor, cerrad todas las puertas y todas las ventanas y permaneced en vuestras casas. Si escucháis o veis algo fuera de lo normal, no dudéis en llamar a las autoridades. Entonces José, asustado, empezó a correr por la casa cerrando todas las ventanas y todas las puertas que veía. Cuando pensó que había terminado, se acordó de la puerta del jardín. Entonces bajó corriendo a las escaleras y al mirar por la cristalera al jardín nevado, llegó algo que no se esperaba. Ahí estaba el asesino que había visto en la pantalla de la tele, mirándole directamente a los ojos. José, petrificado, no sabía qué hacer. Entonces metió su mano en el bolsillo para sacar el teléfono, sin perder contacto con el asesino. Solo bajó la mirada un momento, para marcar el 911. Cuando volvió a levantar los ojos, el asesino estaba más cerca de una vez. ¿Hola? ¿Quién es? El asesino... el asesino está aquí, está aquí fuera. Volvió a levantar los ojos, estaba más cerca todavía. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Por favor señor, denos su ubicación. No le salían las palabras, volvió a levantar los ojos y... Estaba mucho más cerca. Entonces cuando bajó los ojos, se dio cuenta que en la nieve no había ninguna marca de huella. ¿Cómo lo había hecho? Entonces se dio cuenta... Que el asesino estaba dentro de la casa. Lo que estaba haciendo era el reflejo. Ahora escuchaba su respiración con claridad. ¡El asesino estaba detrás suyo! Te has cagado, ¿eh? Anda, qué casualidad que se llame José... Y que papá y mamá no estén en casa. Falta encender la tele y que esté la noticia. Déjalo ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Es que... ¿Sabes cuándo viene el luz de la luz? No. No me han dicho nada. ¿A mí te da miedo la oscuridad ahora? ¿Eh? Yo no sé por qué te he dejado que cuentes estas historias. Porque ya tienes una edad y... Pues va siendo hora de que crezcas, ¿eh? ¿Sabes que soy un cagado? ¿Sabes que me da miedo? A lo mejor si te cuento una cada noche se te empieza a pasar, ¿no? Me han deseado otra. No. ¿Eras una vez? Cállate. ¿Una familia? Cállate. ¿Que tuve que cambiarse de casa? Cállate. ¡Que te calles! ¿Quién es? Debe ser el de la luz, pero vaya horas. O a lo mejor son pavo y mamá que han vuelto un descendiente. O el asesino de la historia. No me hace gracia, venga. Claro, pero... Pablo, ¿quién es? Pablo, ¿quién es? Pablo. ¿Pablo? Pablo. Pablo. Pablo, ¿quién es? Pablo. Pablo. Pablo, si eres tú no tiene ninguna gracia, ¿eh? ¿Pablo? 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 No te voy a probar. ¿Pablo? ¿Pablo estás ahí? ¿Pablo? No te voy a probar. Joder. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Pablo, no tienes ni puta gracia, ¿eh? No tiene gracia. Por favor, si es una broma, para. De verdad. Pablo, por favor. Por favor, para. Pablo. Pablo, por favor. Pablo, por favor. Por favor. Pablo. ¡Oh, vaya ganas puesto! ¡Oh, tú! ¡Qué has cajao! Tío, de verdad. Estas bromas no hacen ninguna gracia. Ninguna. Lo tendría que haber regalado, tío. Bueno, espero que hayas aprendido. La última vez no te asustarás ya. No, de verdad. Con esto es que no aprendo nada. Tampoco. Venga, anda. Vamos a hacer as. Pero... ¿Quién había llamado al timbre antes? Ah, era el de la luz. De hecho, debería funcionar. Tampoco. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!